Estimados colegas y amigos de la Universidad Viña del Mar es una gran satisfacción poder tener la oportunidad de celebrar los 25 años de esta universidad la cual continúa destacando en el ámbito de internacionalización donde estudiantes y profesores tienen la oportunidad de participar en programas internacionales en casa o en el exterior. Aprovecho la oportunidad para felicitar a mi colega Carlos Ramírez, vicerector de internacionalización y vinculación y a su excelente equipo de trabajo por su compromiso en la formación de futuros líderes que se enfrentarán a un ámbito profesional cada vez más globalizado. Desde aquí les envío un fuerte abrazo. Congratulations to my friends at Universidad Viña del Mar en Chile on 25 years anniversary of providing excellent education to students in Chile and around the world with partnering with our students throughout the network. We are so happy to celebrate with you this 25 years and we look forward to another 25 years of success. Un muy cordial saludo para nuestros amigos en la Universidad de Villa del Mar. Para decirles que pese a la distancia les saludamos con cariño, admiración y respeto en este 25 aniversario. La labor que ustedes hacen en favor de la comunidad no solo en sucede viña al máximo. En todo el territorio chileno es amplia, es conocida y es admirable. A un abrazo afectuoso. Esperamos que tengan una linda celebración y confiamos en seguir siendo sus socios hacia adelante. Muchas gracias por su constante apoyo. Gracias por ver el video.